La historia de cualquier sicario Esto es McSlaw Productions El niño le pregunta Oye mami que te pasa De nuevo no hay dinero Para pagar el mes de la casa Al ver a su mamá llorar El niño corre y la abraza Le dijo mamá Por favor no pierdas la confianza Un día tu y yo Vamos a ser millonarios Voy a trabajar para ayudar con un salario Averigua y le dicen Se gana bien de sicario Entonces cuando empiezo Dame el horario Gracias a la pobreza El niño le cambió la mente Para tener buen salario Se dedica a matar gente Apenas once años Y ya es un delincuente Si le pagan a su enemigo Le disparan en la frente Aquel niño que no tenía Ni un puto juguete El niño de once años Ahora tiene diecisiete Le quita la vida a cualquiera Por un billete Cuando sale de su casa Nunca deja el cuete Ten mucho cuidado Si lo ves en tu camino Míralo bien a él No lo quieras como tu enemigo Si buscas amistad Él será tu buen amigo Pero solo miras mal La muerte será tu destino Desde muy pequeño Se volvió mal Muy peligroso La pobreza a él Lo hizo demasiado ambicioso Él es el sicario Del más grande mafioso Mata sin compasión Ese es su negocio Ese es su negocio Si un medo mata a quien sea Cuando sea Hoy Un trabajo No le importa que alguien lo vea Antes comía Comida hasta del basurero Lo que estoy diciendo Todo esto es verdadero Por ser un sicario Hoy vive en desvelo La madre está feliz Por tener mucho dinero Pero Pero un día Enciende la tele Y pone el noticiero Un sicario asesinato Por supuesto pandillero Mira que su hijo Estaba tirado en el suelo Dicen que todo lo que se hace Aquí se paga Él mató a muchos Trespasado Por una bala La madre estaba feliz Por tener mucha lana Pero ahora está triste Sola tirada en la cama Esta para emis Ser pobre Y ser honrado No quisiera ser preso Y mucho menos ser balaseado Así es la vida Si matas a hierro Mueres Él mató a muchos Entre ellos a mujeres Nunca por dinero A mí es lo que en verdad eres Oh dime Estás preso o muerto Eso es lo que quieres Esta fue la historia De aquel niño sicario Que mataba enemigos Amafiosos El niño que me dejó De ser pobre Fue ser negocio El que a tierna edad Debo de ser un miedoso Por tener pistola Él se creía invencible De su vecindario Era el niño más temible Era el niño más temible Igual que su víctima Su fielo era muy sensible Las balas la atravesaron Su fuerte fue terrible Es el borrego García ¡Gracias!